En el día de ayer, con la salida de la sentencia de Carlota Prado, donde ha ganado a Zeppelin y a José María, ya sabéis, 15 meses de prisión y una indemnización ridícula, han salido muchas carrasquistas en redes sociales, no sé muy bien el por qué, a atacar a Antonio Abiflores, a defender a Rocío Carrasco, porque Antonio Abiflores en el juicio, porque Rocío Carrasco esto, porque Rocío Carrasco lo otro. En este vídeo que os voy a dejar en el canal secundario, recordad que estáis en el canal secundario, HablandoClarloTV, revisa si estás suscrito y si te apetece, suscríbete. Es un vídeo de Meroteca del canal principal, donde Beatriz Cortázar pone los puntos sobre las sies a Rocío Carrasco. Y creo que merece estar aquí, en nuestro canal secundario y en nuestra comunidad, para recordarlo. Suscríbete, un beso enorme y dentro vídeo. Brutal repaso de Beatriz Cortázar en Crónica Rosades Radio a Rocío Carrasco por Olga Moreno. Beatriz Cortázar nos ha cortado un pelo a la hora de señalar todos los errores que ha estado cometiendo a lo largo de este año y medio Rocío Carrasco con sus mentiras. Pues bien, en este clip que vamos a comentar todos juntos, la deja temblando por las últimas sentencias judiciales con Olga Moreno. Está bastante interesante el clip y me gustaría conocer vuestra opinión siempre en libertad, como hacemos en este canal, en la caja de comentarios. Y si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita para apoyar al canal. Ahí debajo pones suscribirme, le das la campanita, activar todas las notificaciones y si os apetece también a Es Radio para no perderos Crónica Rosa. Atentos al brutal repaso de Beatriz Cortázar. Increíble. Primero Federico. ...que el Supremo, del que van a beber ahora todas las sentencias que la querulante interpone y siempre pierde. Las ha perdido todas. Pero sigue. Todas. Pero claro, con lo del Supremo es que ya tiene la seguridad de que las va a perder. Porque la argumentación que da, vamos a ver, una señora que lleva dos años montando el pollo todos los días para seguir montando el pollo todos los días, que no me hable del honor, ¿eh? Que ese es el argumento de fondo. De intimidad. Es que esto es tremendo. Ahora viene Beatriz que vais a alucinar con lo que le suelta. Pero es que es verdad. O sea, tú llevas dos años, llevas toda la vida, ¿no? Pero llevas los dos últimos años creando polémica, machacando al personal, señalando a todo el mundo para crear más polémica y así retroalimentar tu circo mediático. Y vienes aquí al Supremo a decirme que tu honor. Pero si tú lo estás exponiendo continuamente en televisión ganando dinero. Yo creo que básicamente eso es lo que habrán pensado los jueces en la intimidad. Luego habrán redactado la sentencia de una forma más técnica. Pero ellos ahí habrán dicho, pero esta señora, ¿qué a qué viene? Pero si está vendiendo absolutamente todo en televisión y lo estamos viendo continuamente. Vamos a seguir que Beatriz le va a poner los puntos sobre las sillas. Esta señora hizo todo esto. Yo siempre recuerdo que ella en los primeros momentos quería reabrir una causa. O abrir, mejor dicho, una causa. No había causa contra David Flores. Y dos, recuperar a sus hijos, que ella considera que sobre todo el pequeño, más o menos, como que se lo secuestraron. ¿No? Hasta donde yo sé, ninguna de las dos cosas se ha conseguido. Y sí se ha conseguido una que no sé si estaba en el lote o ha sido casualidad, que es destrozar a todos. Eso es tremendo. Esto sigue, ¿eh? Pero es que quiero hacer aquí el parón para conocer vuestra opinión en la caja de comentarios. Porque es que esto es tremendo y es la realidad. Rocío Carrasco vendió la audiencia a que ella quería contar esta historia, su circo mediático, para reabrir la causa contra David Flores, que la justicia se lo tumbó siete jueces en tres instancias, en una investigación de tres años, la justicia se lo tumbó. Y ella decía, no, hago esto para reabrir la causa y recuperar a mis hijos. Y resulta que no reabre nada. Y resulta que dice que está ya fuerte, que está potente, que se ha recuperado, pero no va por sus hijos. Es una farsa. Lo que ha conseguido es el tercer objetivo que dice Beatriz, que no está en el lote, pero que todos creemos que sí, que es destrozar a su familia y a todo el que está por delante. Esto sí, le repito. Todo se empieza por hijos, hermanos, cuñados, hijos, primos, sobrinos, hermanos, los hijos de Amador, los hijos de Gloria. O sea, todo, 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 todo. Pues entonces, a lo mejor en ese sentido hay que darle la enhorabuena. Ha conseguido. No, el mal lo ha conseguido. Entonces, no nos quejemos de lo que tú dices que ha sufrido y ahora has hecho que sufran los demás. Bueno, ¿por cómo se reía? En ajedrez que dices. En tablas. ¿Por cómo se reía? Es que, es que, vamos, no se puede decir más verdades. O sea, tú te llevas quejando durante dos años de, oh, Dios mío, lo que me ha hecho esta gente mediáticamente, y resulta que tú lo has hecho multiplicado por diez. Porque sí, a lo mejor han comentado cosas de ella en televisión, sí, ahí está la hemeroteca, pero no se han hecho docu-series guionizadas, treinta capítulos, me parece que son entre los dos capítulos, entre las dos docu-series, treinta o treinta y pico capítulos, machacando, guionizando, con toda una productora y una cadena a tu favor, diariamente debates a tu favor. Eso no ha sucedido. Pero bueno, venga, lo dejamos en tablas. Rocito, para allá. Seguimos. Con el multimillonario de los burros, yo creo que ella no sufre nada, ¿eh? Porque sigue sin ver a su hijo. Es más, su hija, hay que recordar que empieza hace dos años, cuando dice que es que es el marido, el malvado, que le ha vuelto loca porque que la hija llora, y dice, llámame mamá, llámame mamá, por supuesto que no le ha cogido el teléfono hace diez años, pero es que al hijo nunca, los ha criado Olga Moreno, y encima le pone una querella y una demanda y le pide 150. Hay que tener la cara de cemento, hermano. Y que vivimos en España, que aquí no se secuestran niños, ni hay rehenes, que aquí parece que estamos aquellas películas de no sin mi hija, ¿no? Sí. Es que es tremendo, ¿eh? Tiene la cara dura de decir, no, es que mis hijos, mis hijos, y resulta que a la mujer que te los ha criado le pones una demanda. Pero es que además, recordar que el sábado en fiesta fue muy gracioso porque uno de los faldones de los que ponen en plan a continuación, vamos a contar esto, ponían, Rocío Carrasco machacada en los juzgados por la mujer que crió a sus hijos. Si es que ya no cuela ni en sus productoras ni en sus cadenas. Es que es tremendo, ¿eh? Vamos a seguir porque se pone interesante. Aquí tú vas con la Guardia Civil y dices, a ver, este hijo es mío y este hijo tenía que estar hoy a las cinco de la tarde, no me lo han traído, pues que vaya saliendo. Él presentó tres veces una demanda, una querella, en tres instancias contra Antonio David, por maltratador, por secuestrar a sus hijos. Todas fueron rechazadas, sin excepción. Y todas contundentemente no le dieron ni esto de razón. Nunca. Es mentira que iba a reabrir una causa ni que había justicia machista. Eran juezas y, por supuesto, rechazaron porque no había ningún argumento. Yo recuerdo la primera que le dice, pero vamos a ver, yo entiendo que este señor en su vida le haya hecho algún daño, pero no me diga usted que lo que sucede ese día cuando está en el concurso, su hija solo, solo obedece a ese señor. Porque a lo largo de su vida personal y profesional lleva diez años usted participando en un montón programas de televisión, tiene otro maritrimonio hace 20 años, tiene otra vida, otra pareja. No me diga usted que todo lo que le pasa responde solo a ese que usted llama el ser. Porque ha habido muchos seres en su vida. Es que esto es lo que le dijo, me parece que fue el fiscal. No sé si recordaréis que ya aquí expusimos la sentencia y el fiscal le dijo eso. Pero vamos a ver, señora, que yo entiendo que lo que le hayan dicho suene desagradable, pero usted no puede basar su, oh, Dios mío, maltrato psicológico en algo que no se sustenta. Porque usted tiene muchos frentes abiertos, usted tiene muchas circunstancias y además, esto no sé si lo dijo el fiscal, pero es que es la realidad. Usted lleva diez años sin parar en televisión, saliendo en televisión diciendo que, oh, Dios mío, que bien me encuentro, hay clips de hemeroteca y ahora viene a vendernos aquí la moto. Básicamente, es que le dijeron eso. Estas son las palabras que podemos usar nosotros. Lógicamente son más técnicas en una sentencia, pero es que al final es lo que le dicen. Por cierto, dos, sus hijos, a los que no ve. Hace una década. Solamente hay un ser de luz, nada más, en su vida. Bueno, yo creo que este discurso ya está claro que el que lo entiende, lo entiende y el que no lo va a querer entender, no lo va a querer entender. Y esto ha polarizado a la gente y aquí ya no se discute ni nada. Sí o no, no hay nada más que discutir. Se dirá que son jueces machistas, que no están preparados, que les falta educación en violencia de no sé cuántos géneros. Y ya sabemos cuál es la respuesta. Pero yo insisto, se ha conseguido algo, se ha conseguido algo muy importante, que es destrozar a toda la familia. O sea, si eso le hace sentirse bien, pues también que se lo haga mirar. Pues también que se lo haga mirar. A jugar por cómo se ríe con el sapo, pues sí, le hace sentirse bien. Pero bueno, que haya carajol. Pero que sepa también... Y arrasar parte de una cadena. Bueno, destruir. No, no, ha destruido. La Telecinco la destruye. A raíz de esto... Ahora seguimos, pero es que lo que dice Beatriz, que hoy ha estado tremenda. Básicamente, has conseguido solamente el objetivo de destrozar a tu familia. Si eso te hace sentir bien, háztelo mirar. Porque es que es verdad. O sea, nos ven de que no viven en rencón ni en odio. Pero sin embargo, lo único que han conseguido ha sido destrozar a su familia mediáticamente. Bueno, eso ha intentado. Y destrozar la cadena, que bueno, que eso viene de la mano, ¿no? Porque la gente no la cree, pues por todas las mentiras que se han expuesto. Pero lo único que has conseguido de los objetivos de abrir la causa, recuperar a tus hijos, ha sido destrozar a todo el mundo. Tremendo. Háztelo mirar, como dice Beatriz Cortázar. La cadena ha ido para abajo. Reconstruir. Tienen la mañana. Pero reconstruir la tarde y la noche... Ya. Ha generado mucho rechazo. La gente ha entrado. Ya estábamos en Sevilla, en el SICAP. Ibas... Y bueno, es que gente... Todo el mundo te decía, pero qué... O sea, no, no, no hay... No sé, a lo mejor en Huelva dicen lo contrario. Pero desde luego, en los... Sevilla el otro día nos decía que qué barbaridad era esa. Gente muy conocida, gente que ha conocido a Rocío, a José, a Pedro, o sea... Todo el mundo que ha conocido a alguien sabe que están mintiendo. Todo el mundo te decía, qué barbaridad, qué barbaridad. Todo el mundo lo decía, todo el mundo. Pero qué... Pues chico, pues hay un clamor. Entonces... Y además hay un problema. Ahora ya ni peces ni... Quiero hacer aquí un parón porque, claro, o sea, ponernos a pensar cómo tiene que ser el día a día de Rocío Hito salir a la calle cuando todo el mundo que ha vivido junto con Rocío Jurado, junto con Pedro Carrasco, bueno, y Amador Moedano, etcétera, conocen la realidad, conocen que con sus fallos y con sus aciertos no son lo que Rocío Hito está pintando en televisión. ¿Cómo tiene que ser la entrada de Rocío Carrasco en sitios donde esté esta gente? O sea, tiene que ser de mirar para abajo porque claramente sabe el resto de la gente que está mintiendo. Me parece horrible. Voy a dejar aquí el vídeo. Pásate por Crónica Rosa si te apetece, por supuesto. Mírate el canal nuestro si te apetece también. Muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal. Os mando un beso enorme y un saludito.